Y ahí le va mi viejo Con mucho cariño Y esta es otra pa' mi papá Y aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero ¿Cómo me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos iban más lentos Y él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Y esta es otra pa' mi papá Porque yo quiero a ese viejo Y los consejos de un buen padre Nunca se olviden Esos se quedan para siempre Y es Miguel Padilla Nunca lo he visto llorar Tiene corazón de acero Mucho le tocó sufrir Yo sé que llorar en silencio ¿Cómo me voy a olvidar De sus valiosos consejos? La última vez que lo vi Sus pasos eran más lentos Y él me enseñó a caminar Y él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Y esta es otra pa' mi papá Porque yo quiero a mi viejo Conocho cariño a mi viejo Y él me enseñó a caminar